Hola chicos, seguimos con ELA, la Academia de iOS en Ecuador, y pues continuamos con las sesiones de esos espacios. Pues este tema es importante que hablemos sobre el propósito de valor que tiene el programa. Ya saben quién soy, yo soy Sheila Rivero, estudian CEO GB, entonces vamos a poder empezar con el contenido que tiene también el NEC. Entonces vamos a tener que comprender el significado de la propuesta de valor de voluntario global, entender los beneficios de un voluntario global para jóvenes y aliados, y explorar cómo adoptar la propuesta de valor GB en nuestra entidad local, que ya lo sabemos y lo tenemos muy bien en claro. Pero veamos cuál es el punto de la propuesta de valor aquí. ¿Qué pasa aquí? Engloba toda una serie de beneficios funcionales y emocionales que una empresa u organización como somos nosotros, aportamos al cliente y que éste reconoce como diferentes y únicos de la marca con respecto a su competencia. Entonces es importante que nosotros también reconozcamos cuál es la propuesta de valor que tiene nuestro programa. Si nosotros no lo conocemos, no podremos como explicar muy bien lo que es GB a nuestros interesados, leagues o EPs. Y entonces, ¿a quién vendemos nosotros? ¿A quién nos dirigimos nosotros? ¿Quiénes son los principales consumidores? Pues son los jóvenes y los aliados que nosotros tenemos. Y es importante entender que cada uno de ellos son diferentes puntos de personas, que llegamos a ellos a convencerles de que GB es un gran aporte a cada joven. Entonces, el desarrollo de su liderazgo empieza a través de proyectos voluntarios contribuyendo ¿a qué? A las oberezas, que ya lo conocemos muy bien. Entonces, ¿qué se vive aquí? Vives una experiencia intercultural que trata de experimentar una nueva cultura y conoces personas de distintos países con ideas afines y expandir su red de contactos por todo el mundo. ¿Qué más? Desarrollas tu potencial de liderazgo, que aquí es importante donde sales de tu zona de confort, vives algo interesante en tu entorno, desafíos también. Donde vas a desarrollar todas tus competencias de liderazgo y habilidades personales que van a medirte a ti o retarte la capacidad de tanta comunicación que tienes tú. Y además, como punto final, vas a contribuir a los objetivos de desarrollo de SNM, como punto importante, que encuentras como proyecto que contribuye en las causas que importan a todos los proyectos de voluntad global. Y esos están diseñados para contribuir en las ODS. Pero, ¿qué beneficios tiene el programa? Veamos. El primer beneficio es que vas a aprender más sobre los objetivos de desarrollo sostenible y vas a ser partícipe de un proyecto social diseñado para contribuir en ellos. Vas a expandir tus horizontes, experimentar nuevas culturas e industrias también. Vas a resolver la asesoría de ISEC antes, durante y su intercambio. Y la asistencia con alojamiento, orientación del país, intercambio y apoyo de desarrollar el proyecto. Algo más, ¿qué vas a desarrollar? Tu liderazgo. Ese es nuestro guay de ISEC como interesante. ¿Qué voy a hacer aquí dentro del programa? O sea, ¿qué hago acá? Desarrollo liderazgo y nuestro programa puede ayudarle a desarrollar estabilidad. Las siguientes cualidades de liderazgo, que es autoconocimiento, empoderar a otros, ser ciudadano global y ser orientado a soluciones. Ese es el que conocemos usualmente desde hace más de cinco años. Pero ahora, ISEC también está concentrado en los valores que tiene la organización y que va a aportar también en su desarrollo personal y profesional. Punto a contribuir también importante aquí, es que aparte de poder trabajar con nuestros voluntarios, también nuestra propuesta de valor va a ir hacia los aliados. ¿Qué diferencia hay aquí? Es que el voluntario global apoya a la ONG, a traer hombros voluntarios, a desarrollar proyectos sociales de alto impacto que contribuye a las ODS. Primero, proyecto para crear impacto. Va a ejecutar un proyecto donde hay ese enfocado a contribuir directamente a qué? A las ODS. Ahora, otro punto es la perspectiva global. Va a incluir la perspectiva multicultural en las organizaciones. ¿Qué hacen? Reforzando los proyectos de los voluntarios internacionales. Y como punto final, va a recibir informe de impacto con la ayuda de voluntarios dentro de ISEC, los participantes internacionales podrán analizar y recopilar todos los resultados generados a través de los proyectos y crear informes de impacto que utilice cada informe para demostrar la contribución hacia los ODS. Esas son para las propuestas de valor para los aliados. Pero esto tiene un impacto directo y en directo también. Sheila, ¿cuál es el impacto directo que tiene el programa? Es el desarrollo del liderazgo. Entonces, la persona hace un viaje interno y externo dentro de la organización. Entonces, ¿qué más se llama eso? Ofrece un conjunto de servicios que permite que los jóvenes experimenten, se reten. Hace un inner y older journey, que nosotros llamamos también un viaje entre ISEC. Te experimentas grandes cosas, grandes retos, desarrollando una de las más cualidades presentes en nuestro LDM o LDA, que siempre es el DIMODE, que nosotros lo sabemos muy bien. Ahora, en el tema directo, en la contribución de las ODS. Esos proyectos están diseñados para un impacto a los que permite a los voluntarios y aliados medir claramente la contribución de los proyectos de las ODS. De esa manera contribuimos de manera indirecta en las ODS. Y ahora, Sheila, ¿puedo adoptar este mensaje en mi mercado local? En base a todas las respuestas que hemos visto, todo lo que estamos viendo ahorita, en base a los expuestos anteriormente, es posible expandirlo. La propuesta de valor puede adaptarse a nuestro mercado local si lo trabajamos bien, si hacemos un buen análisis, si lo podemos adaptar. En ejemplo, en mi país, en Perú, muchos jóvenes están interesados en temas de emprendimiento y buscan experiencias cortas que le permitan este tipo de habilidades. Ahora, en Ecuador también pasa lo mismo. Están en busca de muchos empleos o en busca de desarrollar su talento de liderazgo o la cualidad o también expandir el tema de forma profesional, que también se puede hacer de manera voluntaria. Entonces, podemos decir que a través del programa de voluntario global, los jóvenes se expondrán en situaciones retantes y en ambientes retadores que les permitirán poner en práctica muchas habilidades requeridas en el mundo del emprendimiento y etcétera, muchas cosas que pueden pasar de acuerdo a su mercado local. Pero nunca, nunca va, nunca, nunca piensen que el programa no es el ideal para ustedes. O sea, tienen que tratar de ser muy, muy realistas de lo que está pasando actualmente en nuestro país, en Ecuador. Entonces, nunca desvirtúen la propuesta de valor original de voluntario global. O sea, nunca vendan algo que no es. Siempre tienen que ser conscientes de nuestro programa. Entonces, no prometas beneficios que no están señalados en la oportunidad donde les lo. Nunca prometan eso. Señales que el precio de GB es una donación. Tampoco tengan eso. No es una donación. Es un aporte que ustedes están haciendo para que el programa sea sostenible en nuestra entidad. Y ofrezcas, nunca ofrezcas un GB como un GT o como un GTA. Entonces, son muy diferentes ambos. Entonces, son programas muy distintos. Para eso, es importante también saber como un bonus frax aquí que les traigo el significado de nuestro logo. Que antes, obviamente, les dije que es como nuestro brandy. Entonces, el globo y la nube representan las características generales de nuestro buyer persona. Que es flexibilidad, curiosidad, adaptabilidad, diversidad y movimiento. ¿Qué más? El mundo representa la tierra donde vivimos. Donde representa la característica cross-cultural de nuestro programa. Y pues, como conclusiones, les tengo aquí que la propuesta de valor de Voluntario Global es intrínsecamente bien conectado con los objetivos de desarrollo social y con la Agenda 2030. Entonces, es importante conocer la propuesta de valor de nuestros clientes y jóvenes y aliados para tener entendimiento completamente con la propuesta de GB para el mundo. Por mi tercer punto, es necesario analizar de manera y adoptar este mensaje a nuestra realidad. Es importante en nuestro mercado local y así teniendo sentido para vender una buena propuesta de valor original. Y puntual, como signo de admiración, revise a Blue Book para aprender sobre la propuesta de valor del programa de ISEC. Y eso, entonces, como ya les comenté todo esto importante, como la historia de ISEC ahora, como el bonus track, por qué es lo que existía, qué había detrás de ello. Y como punto final sobre la propuesta de valor que tiene la organización. Entonces, espero que les haya gustado este espacio y sigan viendo el NEC. Nos vemos. Bye, bye.